A veces siento celos de la noche que te mira cuando duermes De ese sueño tan frecuente que tú tienes donde el héroe no soy yo Y siempre te quiero Pero a veces un te quiero es tan pequeño comparado con mi amor A veces no imaginas cuánto sufro cuando el alma te lastimo Con mis cosas de chiquillo, con mis pleitos, con mi última canción A veces presiento que lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero, cuando te quiero Te llevo dentro como algo eterno A veces me muero Cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor A veces me pregunto si es normal llegar al cielo sobre un beso Si el infierno es esta angustia que me queda cuando no me llamas tú A veces presiento que lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero, cuando te quiero Y es que te quiero, cuando te quiero Te llevo dentro como algo eterno A veces presiento que lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero, cuando te quiero Me muero cuando pienso que sería de mi vida sin ti Cuando te quiero, si el infierno es esta angustia que me quema cuando no estás aquí Y es que te quiero, me hace falta tu cariño No puedo vivir cuando te quiero Porque a veces un te quiero es tan pequeño Comparado con mi amor Cuando te quiero si el infierno es esta angustia que me da igual Cuando te quiero ¡Ahí no más! Es que te quiero No imaginas cuando sufro Cuando te lastimo con mis celos Cuando te quiero Y es que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Es que te quiero Cuantas veces me pregunto Si es normal llegar al cielo con un beso Eso te quiero Lo nuestro estaba escrito Siglos antes que inventaran el amor Cuando te necesitas que te diga que te quiero Mi amor Cuando te quiero A veces siento celos Cuando el héroe de tus sueños no soy yo Es que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Con todo mi corazón Cuando te quiero Si me faltas algún día Sin ti no podré a vivir No te quiero Yo no te quiero Si me faltas algún día No te quiero No te quiero Gracias.